Bienvenidos una vez más a Escépticos en el Paz, en donde nos reunimos para difundir un poco de pensamiento crítico, para hablar de conspiraciones, ¿no? Por lo visto, a veces también de ciencia, pero hoy principalmente vamos a hablar sobre conspiraciones y asesinatos. Sabéis que Escépticos en el Paz lo organiza un grupo de gente aquí de Valencia, pero que estamos más o menos amparados por una asociación de nombre impronunciable que es ARPSAPC. Aquí tenéis folletos por si los queréis saber, si queréis tener información y también nos podéis ver en Escépticos.es. Y para estar informados sobre lo que hacemos en Escépticos en el Paz, pues podéis apuntaros a una lista de correos, si os llega un correo al mes con el aviso de la charla del mes, o podéis seguirnos en Facebook o en Twitter, así que como queráis. El ponente de hoy es Javier Cabanilles, que es periodista en Valencia Plaza. Hoy nos va a hablar sobre JFK. A él le molan mucho los rollos estos de las conspiraciones y de los montajes. Es el autor de Los caras de Belmez y también del tarot Vallatimo. Y hoy nos va a hablar de otra de sus aficiones, que es el asesinato de JFK. A ver si nos lo aclara, a ver si fue el mayordomo o quién fue. Y nada, ya sin más, dejo a Javier. Debería funcionar y funcionaba. No, pues gracias a todos por venir, porque seguro que todos tenéis algo mejor que hacer, un viernes por la tarde y más ahora de junio y tal. Pues como ha contado Pablo, José, muy bien, a mí siempre me han interesado las conspiraciones. Bueno, siempre, sino cuando te haces un poco mayor y empiezas a leer, yo me acuerdo que una de las cosas que infectó de pequeño era el asesinato de Olof Palme, que hoy sigue sin resolverse. Y era un tío que había significado, se había significado mucho por la paz y tal. Y curiosamente murió un asesinato que sigue sin aclararse. Luego con el tiempo me enteré que pues habían matado a Kennedy, que tenía un perfil más o menos parecido, a Martin Luther King, a Gandhi. Y yo dije, pues hostia, si están matando a los grandes hombres, pues a lo mejor estoy yo en la lista. Entonces, una cosa así defensiva, pues me voy a poner a estudiar esta cosa que, la verdad, no tiene mucho interés. Como pequeña anécdota del tema de las conspiraciones, os diré, relativo al mundo de los escépticos, que es probablemente el tema peor estudiado de todos. Porque hay una especie de temor reverencial a creer que puede haber una conspiración que implica un poder oculto y tal. Entonces, eso suena tan raro que hay muchos escépticos que algunos llaman negacionistas de las conspiraciones. A mí me hace más gracia el término de los teóricos de las coincidencias. Entonces, no sé por qué, yo creo que es porque está tan mal estudiado el tema, que parece que pensar que hay una mano negra que a veces existe asombra muchos estudios psicológicos. Oye, ¿por qué el cerebro cree en las conspiraciones? ¿Quién cree en las conspiraciones? ¿Son más tontos los que creen en las conspiraciones? Todos esos estudios dejan de lado una cosa. La gente cree en las conspiraciones porque muchas veces existen. No existen todas las que nos han contado, ni todas las que nos cuentan son ciertas. Pero el método conspiranoico de relacionarse, para mí conspiración y conspiranoia ya son casi sinónimos, es desde siempre. De hecho, no sé si os gustan las novelas de espada y brujería, rollo Conan, pues en la Biblia el asesinato de Jesús es una conspiración. Entonces, a los que hayáis perdido el tiempo leyendo los evangelios y tal, tiene una estructura de conspiración porque el enemigo está dentro. Porque es un tema de cristianos al principio, son judíos, y hay una pequeña rama judía que quiere tener ellos la identidad, quieren ser ellos los únicos. Y para eso necesitan desacreditar a todos los de ahí. Pues desde la Biblia empieza a haber relatos conspiranoicos a lo largo de la historia que se dan en las elecciones del presidente de la falla, se dan en los partidos políticos, se dan a todos los niveles. Se dan a nivel internacional, se dan en los patios de colegios, lo que pasa que, claro, cuando ya entras los Illuminati, los reptilianos, y tal, hombre, tampoco es eso, somos gilipollas, pero hasta cierto punto. Entonces, aquí el botoncito, mira, la introducción, ¿por qué estamos aquí hablando de JFK? Y esto es curioso porque las conspiraciones que a veréis a lo largo de la charla tienen cosas buenas. Y una es esta, cuando Oliver Stone hizo la película, que yo creo que todo el mundo, la idea que tiene ya de lo que pasó con Kennedy, es la peli de Oliver Stone, porque personalmente creo que es una obra maestra del thriller político, parece que es una película, no es un documental, y todo lo que cuenta es trola, pero es que lo cuenta también que la película es cojonuda, y no hay que tener miedo a reconocerlo. Entonces, cuando se acabó la peli, se montó tal Rebombori, que se aprobó una ley que decía que al cabo de 25 años, pues si han pasado 25 años, desde que la visteis, hay que joderse, pues a los 25 años habría que publicar todo lo que se tenía. Hay miles de páginas que ya se han hecho públicas, pero están redactadas y tal y cual. Luego queda prácticamente entre 3.500, 3.900, depende de la fuente, de documentos que nunca han visto la luz, que se sabe porque lo han reconocido o son informes que se han pedido y nunca han aparecido. La mayoría, evidentemente, son de la CIA, bueno, perdona, del FBI, son la mayoría, pero los más importantes seguramente son los de la CIA. Luego están los del Departamento de Justicia, del IRS, si yo creo que solo habrá tonterías, probablemente algo relativo a Lee Harvey Oswald, y si estáis muy metidos, sé que hay cosas que tienen que ver con sus declaraciones de impuestos para saber quién le pagaba en determinados momentos, pero yo creo que ahí no habría nada. El HSCA, que es una comisión de la que hablaremos luego, que es la siguiente a la comisión Warren, que es la que conocéis todos porque es la que se centra Oliver Stoll y Oderson otros. Pues, ahora de esto un poquito, ¿no? Entonces, era este. Ah, no me equivoco. Vale, ¿qué es lo más importante? Pese a todo lo que os han contado, realmente hay cosas que siguen sin estar claras. Y lo más importante, y lo que sigue siendo un pequeño lío, yo creo que cada vez menos, es el viaje de Oswald a México, del que prácticamente no se habla, porque encaja raro en el discurso, sobre todo conspiranoico. Se va a México para hacer unas cosas que luego las veremos así por encima. Pero es el único tema que todavía no se sabe. Por eso la mayor parte de los documentos y los más interesantes son todo lo que hizo la estación de la CIA en México. Porque de ahí sale, si lo habéis oído el segundo Oswald y todo eso, eso es probablemente lo más importante. Es curioso todo lo que hay sobre Howard Hunt, porque este cuando se murió, que ya estaba fatal de la olla, dice a su hijo, que logró una conversación que no se entiende nada, que él había participado en el asesinato. Con él son 50 o 70 los que se han autoinculpado ya. Pero Howard Hunt es interesante porque es uno de los fontaneros que participó en el Watergate. Entonces sí que es verdad que muchos de los personajes que merodean el mundillo de la trama o la inexistente trama de JFK, son personajes que luego van a aparecer en sitios muy curiosos de la historia. Por ejemplo, de todo lo que se va a desclasificar, que eso hemos dicho que hay 3.900 o así, hay un tipo que se llama John Sturgis, que él solo tiene 25.000 páginas a su nombre. Y de eso va a parte, no se va a desclasificar nada. Y del tal Sturgis se sabe que en la época en que Oswald estuvo en México, él también era, y es un tío absolutamente fascinante, del que no se sabe prácticamente nada. Pero de él yo creo que no se dirá nada, entonces ya los acérrimos ya de la conspiración se aferrarán y de que falta lo de Sturgis y cuando lo saquen seguiremos sin ver nada. ¿Cómo sabemos que no va a haber nada en la desclasificación que va a ser como muy tarde el último día de octubre, decía la ley? Lo más probable es que sea en verano. ¿Saldrá todo a la luz salvo que Trump diga que no? No, porque una hipótesis que tenía el presidente de la ley era que dijera que nada saliera a la luz o que documentos sí, que no. En general es poco probable que se queden documentos sin desclasificar porque son cosas que atañan a la Guerra Fría, pero que a estas alturas la inmensa mayoría de la gente ya está muerta, que no pasaba hace 25 años, ahora ya no queda ni el apuntador. Rex Brackford es el que lleva la página web de Mary Ferrell. Mary Ferrell es donde está toda la documentación. Toda es toda. Hay documentación que el primer sitio donde ha sido es la Fundación Mary Ferrell. El tío, primero, el segundo y el tercero, que más sabe de todo lo de Kennedy es probablemente Rex Brackford. Él lo dice, personalmente he abandonado la caza de una smoking gun o de una pistola humeante. No va a haber nada en esos papeles con un 99% de probabilidad que cambie el relato. Y el relato que ya se sabe es que Lee Harvey Oswald actuó solo. Entonces, este tío, que es el que más sabe y el que todos los conspiranoicos, todo el mundo saca la información de la web que le dirige, lo dice. Lo mismo lo dice John Tunheim, que es el juez que ha estado custodiando los archivos, dice lo mismo. No me sorprendería que hubiera algo importante, pero en un bombazo. O sea, ni los conspiranoicos más serios piensan que va a aparecer nada. O sea, veréis Iker Jiménez, todo eso. Hay un tío ahora que se llama Javier Sánchez que ha sacado un libro, bla, bla, bla. Que nos vendan la burra. Este sabe de lo que habla, se ha sacado documentos importantísimos, ha escrito artículos buenísimos y nadie espera que salga nada. Sí que es bonito ver lo que falta y dar unas piezas y tal. Entonces, lo primero es entender quién era el asesino. Porque para el relato conspiranoico nace de una cosa. Si alguien mata a uno en la calle y mata a otro, pues te puedes creer cualquier cosa. La verdad es que te da más o menos igual, ¿no? Es que esté bien matar. Bueno, tampoco hay que generalizar, ¿no? Cada uno. Sí, ¿no? Porque luego dices, matar y todos. No. Dices, la tuna y todo. Bueno, me lo pienso. Pues eso. Entonces, este tío, que es Lee Harvey Oswald, que es el 99% de posibilidades de que lo matara él solo, era un exmarino de 24 años, un chaval jovencísimo, con 24 años, siguen viviendo en casa y este ya mataba a presidentes. Viene de una familia absolutamente disfuncional, nunca conoce a su padre, vive con un hermanazo tal. Su madre está bastante mal. De la olla es muy posesiva, pero tampoco hay que echarle mucha culpa a la madre porque él tiene un hermano que no tiene ningún problema. Él, realmente, la única persona con la que tiene a lo largo de su vida, que se sepa, una relación normal es con su hermano. Y, de hecho, se apunta un poco a los marines siguiendo los pasos de su hermano. Es un maltratador. Su mujer pillaba todos los días. Y esto es una de las partes que se elimina, que a estas alturas es bastante dura. Su madre, en otra ocasión, le llega a poner un cuchillo en la garganta. Él tiene un tronado. O sea, pero claro, digamos, yo creo que Stone pasa un poco por encima, pero sí que hay veces que incluso hay gente que dice que él intentó impedir el asesinato. Entonces, te lo pintan como un pobre hombre. No, el tío era de cuidado. Estaba obsesionado con el socialismo desde que era muy pequeño. Por poco no pilla la época de McCarthy, pero casi, pero imaginaos un pueblo donde se vivía un pueblo español. Se iba a la biblioteca a pedir libros de marxismo y de socialismo. Entonces, era un tipo que yo no creo que realmente fuera comunista ni socialista, sino que utilizaba eso un poco para alejarse de los demás y para hacer un poco el raro. De hecho, cuando está en los marines, el tío se ponía a hablar en ruso con la gente y tal y le molaba muchísimo el rollo de comer orejas en plan de difundiendo el comunismo. Que, como todos sabéis, el siglo pasado, entre el comunismo y el mal llamado juego de la Ouija, murieron unos 50 millones de personas. Pero aparte, en el ejército americano estaba un poco sensibilizado. Al tío le daba igual porque era también un Notas que le gustaba llamar la atención. Un dato que a mí siempre me ha fascinado, para que veáis cómo estaba el tío de la Ouija, el día que va a matar a Kennedy, un amigo suyo pasaba a recogerla en el coche. Un amigo, entre comillas, con este sí que se llama bien, pero conocido desde hace unos meses. El tío se lleva el rifle envuelto en papel al trabajo y se le dice, no, recógeme y tal, y dice, ¿qué llevas? Y dice, no, esto es por unas cortinas a las 8 de la mañana del otro lugar y se lleva el rifle a matar al presidente. O sea, ni siquiera era un gran genio. Es verdad que era un tío, por lo visto, tirando a inteligente. Tenía dislexia, que yo también, y yo no he matado a nadie. Pero el tío era una inteligencia por encima de la media. Lo que pasa es que era un tío muy, muy conflictivo. Algunos incluso llegan a defender que era inocente. Luego os cuento algunas de las teorías de cómo lo intentan defender, pero es que no tienen ni pies ni cabeza. Luego tenéis aquí a la víctima. Un tipo de guapetón para la época, era un presidente muy joven. Da la casualidad que es el primer católico. Y sí que realmente marca un cambio. Porque Eisenhower, el anterior, había sido uno de los militares más importantes de la Segunda Guerra Mundial, el que había dirigido más o menos toda la invasión de Europa. Entonces, todavía era un recuerdo muy vivo de la Segunda Guerra Mundial. Él, que también había luchado en la Segunda Guerra Mundial, pero es otro perfil. Entonces, psicológicamente, sí que rompe un poco al ser tan joven, al estar ahí... Entonces, toda la leyenda que luego se va alimentando, el famoso camelot, viene un poco en parte de eso. También es verdad que la leyenda es consecuencia del asesinato. Cuando matan a alguien, es un tío de puta madre. Yo no he visto a nadie que lo mate, ni fuera mala persona. Solo se mata a la buena gente. Entonces, parte del rollo de camelot viene del asesinato. Pero vamos, sí que es verdad que él supone un cambio bastante drástico. También es verdad que las elecciones las gana de milagro contra Nixon y algunos siguen diciendo que comprando votos y tal, que es una cosa que en la historia de Estados Unidos ha aparecido 50 veces. Entonces, normalmente, cuando se habla de cuando Lee Harvey Oswald lo mata, se ve como una anomalía dentro de la historia de Estados Unidos. Realmente, no es así. A lo largo de la historia ha habido más de 70 intentos de asesinato solo al presidente. La inmensa mayoría han fracasado y algunos han salido adelante. Algunos intentos eran absolutamente ridículos. Otros, pues por ejemplo el de Ronald Reagan, que está aquí, casi lo matan. A Teodoro Roosevelt no lo matan, pero su asesino es un tío que se le aparece a William McKinley en sueños y le dice que lo mate. A otros, a Brad Lincoln, que es evidentemente un motivo político, y a Garfield también, y a McKinley también es un anarquista y tal. Entonces, a lo largo de la historia, los protagonistas de esos intentos de asesinatos, algunos, los menos, sobre todo al principio, eran por motivos políticos y muchas veces vinculados al anarquismo y unas historias así, pero en los últimos años, si habéis visto la película esta de Simpén, del asesinato a Nixon, son todos tíos que están muy zumbados porque las probabilidades de matar a un presidente realmente ahora o después de que le vienen bastante remotas. Entonces aquí, lo curioso de la conspiración es que la primera noticia conspiranoica es del día siguiente del asesinato y sale en el diario Pradva, que titula un grupo de ultraderechistas asesinado al presidente Kennedy. Ellos ya, primero se le atribuyen a una red de ultraderechistas, también barriendo un poco para casa para que no sospecharan de ella. Curiosamente, la segunda es esta. Esta es la primera que ven los americanos. Los que hayáis visto la película, os acordáis que hay un momento que Oswald va todo desnortado y está con un pie metido con un grupo castristas y otro pie con los grupos anticastristas. Esto es un grupo de anticastristas financiado por la CIA. Paradójicamente, la primera teoría de la conspiración que hay en territorio americano se financia con dinero de la CIA. No quiere decir, como a ver, no es que era CIA. La CIA igual ni se enteró porque estaba remartida el dinero ahí, a Mansalva, a todo el que tuviera una idea anticomunista, lo financiaban. Pero es curioso y es verdad y es innegable que la CIA, de varias maneras, aparece vinculada al asesinato. Y una de estas es porque casualmente, la primera publicación que esto tuvo, la tirada de esto sería ínfima. Esto es unos tíos de Miami que no se conocen entre ellos, vamos. Pero vamos, es curioso que la primera nace en círculos anticastristas y que sea dinero de la CIA. Y una cosa que nadie quiere contar es que toda la conspiración que nos llega, al final está que está la CIA, el FBI, el no sé qué y el no sé cuántos, eso viene de Marguerite Frances y Mark Lane. Mark Lane es el abogado de Marguerite Frances. Y lo que la gente no sabe es que está en la madre de Harvey Oswald. O sea, no sé si lo sabéis, a Superman su madre le hizo el traje, ¿no? Pues este, la conspiración es de su madre. Su madre, yo no sé si peta en ese momento, porque nunca había tenido una relación muy buena con él, y es la que se empeña en que su hijo es inocente. El hermano de Oswald, desde el primer momento, entiende que su hermano, con lo zumbado que está, lo ha matado. Y más por una serie de cosas y tal. Pero ella contrata a Mark Lane, que será uno de los conspiranoicos más conocidos, y empieza a rodar la bola. Él es uno de los que inspira la película de JFK, de JFK, pero curiosamente hay una cosa, una anécdota que a mí me parece maravillosa, dentro del mundo de las conspiraciones, que te puedas encontrar eso, que es la mayor conspiración, se la ha inventado su mamá, que es una cosa que queda muy poco serio. Y luego aquí tenemos, era una pregunta, no, porque claro, pensar lo que se llama, pensar conspiraciones es que hay que estar tronado. No, realmente hay algunas que sí y otras que no. Había motivos para pensar que a la CIA, al FBI, o alguien se quisiera quitar de en medio a Kennedy, pues sí. Era la época, por ejemplo, era justo después del fracaso de Bahía de Cochinos, que se habían sentido muchos traicionados, los sectores de la ultraderecha, los anticastristas, la CIA había participado mucho en la ESO, la mafia había perdido Cuba, ya había perdido la cantidad de gente. Entonces, no era una locura que todos ellos dijeran, o sea, pues lo matamos, lo mismo que la mafia, habían empezado a meter en la cárcel a muchos mafiosos, y la teoría es que el padre de Kennedy había utilizado la mafia para conseguir votos para sus hijos. Entonces lo vieron como una traición. En ese caso hubieran tenido que matar a Robert, que también lo mataron luego, no sabemos si la mafia o todo, porque eso será motivo de otra exposición. Y luego la CIA en la época estaba on fire. En Irán, en Guatemala, en Brasil, en la República Dominicana, en Vietnam también, había habido golpes de Estado financiados, o impulsados por la CIA, y esto llega hasta los años 70, hicimos casos, bueno, y si la bien lo veamos, el caso de Chile, o en Argentina, todo eso, la CIA estuvo detrás. ¿Era descabellado pensar que un golpe de Estado se hubiera dado en el propio país? La verdad es que no tenía nada descabellado. No fue así, pero no tenía descabellado. Máxime cuando está la famosa Operación Norwood, que es un proyecto que nunca se lleva a cabo, que es para declararle la guerra a Cuba, hacer volar un avión de pasajeros americanos, en suelo americano, pero la particularidad es que la bomba la ponían ellos. Entonces estaban dispuestos a matar a ciento y pico de sus compatriotas para iniciar una guerra contra Cuba, que Cuba es una islita, que no era un problema, pero el problema era Rusia, o sea, podía haber puesto el mundo al filo de la Tercera Guerra Mundial. O sea, que tampoco... Luego hay teorías así más absurdas. Algunos creían que lo mataron porque era demasiado débil contra el comunismo y entonces la ultraderecha le había matado. Pero uno de los taraos que se presenta cuando está Jim Garrison, y tiene una teoría que es exactamente la contraria, que le han matado a los rusos porque Kennedy es un agente de los rusos, pero no va suficientemente rápido en su proceso de comunisticar, o como se diga, Estados Unidos. No, y luego otra muy bonita que se ha repetido varias veces, que él iba a hacer públicamente que el gobierno de Eisenhower había creado el Majestic 12, que es un grupo secreto, un gobierno secreto, que había llegado a un pacto con los alienígenas. Es que lo digo, era razonable pensar que había una conspiración si estaban por ahí, ¿por qué no? Y entonces, ahí llegamos un poquito al meollo de la historia. Hay una teoría que es la oficial. El problema es que no hay una teoría de la conspiración. El problema es que hay miles de teorías de la conspiración y algunas llegan a unos extremos que es que la gente ni se lo cree. Hay una que dice que era novia de Lee Harvey, pero la única prueba que hay es su testimonio. Dice que ella estaba estudiando en el colegio, destacaba mucho. Entonces, su profesor le dio unos ratones para que proveara, a ver si encontraba una fórmula ahí para luchar contra el cáncer. Entonces, le fichó la CIA, trabajando para la CIA en secreto, conoció a Oswald. Entonces, Oswald, con una cosa que habían desarrollado, se iba a Cuba a llevarle un ratón, un trozo de cáncer, no se le llevaba, a matar a Castro. Pero como no elijan ir a Cuba, el siguiente paso es que acaba en el sexto piso del edificio donde dispara intentando abortar la conspiración. La tía lo dice sin despeinarse, pero es que encima saca un libro y salen los documentales. Y después, ala, con dos huevos. Pero vamos, es que cada teoría absolutamente, de mención, es un cartelito muy bonito que es cuando llega a Dallas Kennedy, la verdad es que la gente estaba con él bastante quemado. Entonces le reciben un cartel de traición y con amenazas de muerte. Ergo, era creíble que pudiera haber habido una conspiración de ultraderechistas para matarlo. Otra es, esta es la de la, una que están juntos, la hacía la mafia, FBI, los anticastristas, la ultraderecha y el cartel del petróleo que estos son un poco como la torna, o sea, como el que te dan un poquito así de regalo y esto es simplemente para meter al pobre Lyndon B. Johnson que se le dieron disgusto. Otras, pues el gobierno alienígena, el complot homosexual que os lo explicaré que tuvo bastante eso. Luego, el asesinato, masones de Dios cojonudo porque dice que el asesino es el chofer y esto no me lo invento, esto dice William Cooper que es el papá o soy la conspiranoia y hay que lavarse la boca cada vez que se habla de él porque era el más chiflado de los chiflados. Pues nada, el tío tiene hasta el vídeo y fíjate como dispara, el tío llega a ver como el chofer da la vuelta y le pega un tiro a Kennedy, yo que sé, pero hay con sus dos huevos. Pues qué ocurre al final, que es una conspiración por acumulación. Según la recopilación, así hay 42 grupos implicados en el asesinato de Kennedy, 82 asesinos, entre los asesinos confesos, por ejemplo, tres que son el segundo tirador y luego hay otro que son los sesios de la peli y los tres vagabundos, uno de ellos es, decía, el padre de, ¿cómo se llama este? de Woody Harrelson, su padre, que es verdad que era asesino de la mafia, dice que es uno de los vagabundos, los tres vagabundos están identificados, o sea, unos 200 cómplices y hay, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Pues mira, hay tres disparos, en realidad no se han recuperado 14 de la casquilla, hay constancia de 14 tiros, gente que ve pues un tiro allí, otro que tenía un casquillo, otro que lo voy a enseñar y me he olvidado, otro que encuentre una bala, 14, o sea, se van multiplicando y, en la famosa lista de hay tanta gente y de, pues alguien decía, hostia, pues vamos a matarlos a todos, porque se ve, Lee Harvey Oswald lo mata, para silenciarlo, mata a otro tío para matarlo, es de suponer que a Ruby, que es el que lo mata, mandaron otro para matarlo porque dice que le inyectaron cáncer, no sé cómo, supongo que al que le inyectó cáncer tendrían que matarlo, y cuando acaba ya con los 7.000 millones que somos, el que queda es el asesino, que es el proceso, pero coño, al final por lo menos se resuelve, que verlo por lo menos, entonces la lista, esta es de Jim Marsch, que es el otro libro en el que se basa Riverstone, Jim Marsch es, vamos, un clásico en todas las conspiraciones que os imaginéis, está de Marcia, ya él hizo la lista, empezaron al final con 20, 30, acabaron por 103 personas relacionadas con el caso que había muerto en extrañas circunstancias, mi favorita es Teresa Norton, Teresa Norton, hemos visto que, o sea, ya sabemos todos que a Lee Harvey Oswald cuando lo van a sacar de la policía, llega un loco y le pega un tiro delante de las cámaras, esa escena la hemos visto todos, ¿no? Cinco minutos antes, Ruby, es Jack Ruby, es un tío que tenía un puticlub y tal, aparca el coche, se va con sus dos perros a una oficina de postal para hacer una transferencia de 25 dólares a Teresa Norton que es una chica que trabaja para él, entonces, según la lista de Jim Mars que es la que se utiliza, a Teresa Norton la matan, también la matan a Karen Bennett Carling, este es su nombre de verdad y este es el alias que usaba o nombre sobre todo es el de su marido, tenía un doble, entonces la tía aparece dos veces en la lista de los 103 muertos, casualmente está viva o estaba viva hace 10 años, entonces nunca la mataron, entonces esta tía si yo hubiera sido el señor ese que montó todo y que va mandando uno que mate al otro y todo eso, sí que lo hubiera matado porque no cuadra nada en la historia conspirónica, cuando va Jack Ruby a mandarle el dinero tiene que hacer una cola, entonces cuando acaba la cola él está enfrente de la policía conoce los policías y es cuando cruza y ve salir a Lee Harvey Oswald Lee Harvey Oswald o sea, si hubiera tenido por ejemplo dos personas delante Ruby no hubiera llegado tiempo a matar a Oswald entonces ya es complicado ya organizarlo este evento Lee Harvey Oswald también está en el propio complot para que le asesinen porque el interrogatorio que le hacen en el último se prolonga un poquito más de la cuenta y él visto que Jack Ruby no viene a matarlo por lo visto dice que quiere cambiarse de ropa se retrasa 10 minutos más y es cuando los dos coinciden si no llega a ser por esa concatenación de casualidades Jack Ruby cuando llega Lee Harvey Oswald ya no está y no es la única eso que explica luego aquí os he traído esta es mi favorita esto es The Onion que es como el mundo today en Estados Unidos y tenían este titular que es Kennedy asesinado acreditado por la CIA la mafia Castro Lyndon Johnson los Timsters son los camioneros el sindicato de camioneros y los frimasones nada 129 veces desde 43 ángulos diferentes divertidísimo este titular es de hace dos semanas de Russia Today pero ha salido en más sitios parecido a Kennedy lo mató la mafia bajo la supervisión de la CIA y el FBI lo sabía semanas antes es prácticamente imposible distinguir las parodias de los argumentos verdaderos parte de este tío que se llama Javier Sánchez la saca el libro ahora dice que todo él solo ha consultado información oficial yo digo está toda en el en la historia de Mariferre él paga no sé cuántos meses y pues tienes acceso a toda la información y él dice incluso que a los asesinos que eran 8 los que dispararon y ya se ha identificado a 5 cobraron con maletines de heroína entonces me gustaría saber dónde está el recibí de dos maletas de jaco por haber matado pues el tío por lo visto en sus ensoñaciones y ahora lo matan vamos a ver lo matan al pobre Kennedy y el primero que es un informe del FBI que dice que no no hay nada que actuar solitario de hecho 24 horas después Hoover habla ya con Lyndon B. Johnson una conversación que durante muchos años se ocultó y fueron precisamente los conspiranoicos hay más contumados de los que lo sacaron a la luz entonces dicen que no que no hay ninguna conspiración y como la gente no se lo acaba de creer se crea la comisión Warren el objetivo real de la comisión Warren es decir que Lee Harvey Oswald actuó solo ese es el mandato que tiene luego lo han pintado como ha querido pero una de las razones porque la gente cree que hubo manipulación es porque efectivamente la hubo la gente solo valía una de las conclusiones que él actuó solo y de hecho algunos de los miembros habían rechazado las conclusiones sobre todo la relativa que luego lo explicaré a la famosa bala mágica solo duró ocho meses para un tema tan importante todo muy mal financiada y su objetivo era simplemente confirmar el informe del FBI aparte había los miembros de la comisión y ellos todos tenían abogados asignados había algunos de los de la comisión que no van ni a la mitad de las conferencias y de hecho una de las reuniones a la que menos gente va es la que sale la famosa teoría de la bala mágica que ahora se lo explico un poquito más uno de tenían un chivato que era Gerald Ford que es el que informaba en secreto al FBI que la presidía que el Warren ocultó información sobre todo la relativa a la autopsia hizo perder de eso y esto luego todos estos fallos a medida que se van haciendo públicos son los que hacen que la gente mucho antes de la película de Kennedy empiece a desconfiar porque una vez ha quedado claro que hay trolas y después ya me pueden decir lo que sea el FBI le hacía ocultar la información solo ha reconocido hasta la CIA que hay un libro si pincháramos ahí saldría el tal y yo soy una revista que periódicamente desclasifican cosas y una de las ellos lo llaman el ocultamiento benigno el problema de la CIA es que tiene que ver con México los asesinatos de Castro la CIA había intentado por todas las maneras posibles asesinar a Castro y una posible un temor que decían que tenía es que la gente pensara que habían sido los comunistas y que se acabara montando una tercera guerra mundial realmente mal por ocultarlo pero que es verdad que si la CIA en ese momento hubiera contado todo lo que sabía hubiera sacado a la luz no solo como operaba la misión de México que estaba además en frente de la delegación soviética sino que el modo operandi en el extranjero entonces visto con perspectiva sí que es verdad que tenían motivos para ocultar cosas los del FBI es otra cosa muy curiosa porque una gente unos días antes de que pase todo Oswald lo tenían más o menos controlado va a hablar con él a su casa no hay nadie y habla con su mujer entonces Oswald se pide un cabreo tres pares de cojones se planta en la oficina del FBI porque los tenía cuadrados hay que reconocerlo le mete un puro un tío y le deja una notita a la gente que ha ido diciendo oye una vez que tengas que hablar algo vienes a mí y me buscas esa nota cuando matan a Kennedy lo primero que hacen es destruirla entonces cuando se sabe que han destruido esa nota es cuando la gente decía hostia a ver si han destruido más cosas o sea que la desconfianza hacia la comisión Warren está tan justificada que antes de la comisión el 56 creía que actuó que Oswald había actuado solo pero después de la comisión Warren el 36% cree que actuó solo o sea fue absolutamente contraproducente la forma de operar y todo eso y ahí es cuando empieza ya el festival ya de de los libros conspiranoicos de tal algunos mejores que otros son otros más justificados unos intentan se vincula más el tema con la CIA y el FBI y hay otros que son es prácticamente imposible pero donde más dudas quedan que los que intentan vincularlos con Castro el problema de con Castro es que no tiene sentido de que si Castro estaba detrás del asesinato de Kennedy hubieran la CIA el FBI y todo eso el gobierno hubiera ocultado el crimen de Castro yo creo que no no hubiera pasado si hubiera podido demostrarlo y todo eso probablemente sería historia Castro hace mucho pero hubiera sido mucho eso luego con el tiempo como la gente está hasta el gorri no se cree hay que crear una segunda comisión entonces cuando se habla de la versión oficial la gente habla de la comisión Warren porque es la que más suena este es el comité de asesinatos selectivos del Senado esto realmente es la versión oficial es la última el segundo informe y el que corrige el anterior y llega también a la conclusión de que la comisión Warren falló en muchas cosas pero porque no se le dio la información que estaba solicitando sobre todo del FBI o de la CIA o sea está acreditadísimo que las dos agencias mintieron eso no hay ninguna duda ni tiene que haber problema en reconocerlo ¿qué dice la comisión? porque es muy polémico lo primero que la evidencia científica que es una grabación dice que hubo una alta posibilidad ellos eran más cautos de que hubiera un segundo tirador esto lo dice oficialmente dice que hay otras pruebas que no lo dice tan claro pero tal lo segundo que dice que basándose en la evidencia disponible el presidente probablemente fue asesinado como resultado de una conspiración el problema de ahí es que luego empieza a enumerar dice no fue la CIA no fue la mafia no fue el FBI no fueron los anticastristas entonces y al final ya solo quedaban los vías people pero por revisto tampoco eran aunque luego uno de ellos acabó creo que que iba de policía acabó en la cárcel por vender coca ironía y luego es cuando dice que la comisión Warren falló a la hora de investigar adecuadamente la posibilidad de una conspiración por su incapacidad de recibir toda la información les habían mentido o sea la gente que desconfiaba eran los que tenían razón no los que se creyeron la versión oficial que seríamos hoy los escépticos esos fueron los que palmaron esos fueron los que engañaron todos los chiflados que habían por ahí tenían más razón porque es verdad que había habido una gran mentira pero ¿cuál es lo más curioso? que da por que esto lo que le raya a los conspiratorios es que la famosa teoría de la bala mágica que ahora la explicaré y es uno de los temas ahí más importantes de la historia la da por buena o sea no que hubo una bala mágica que eso sino que no existió una bala mágica sino que el tiro de Oswald sí que pudo atravesar a dos personas y lo más curioso es que en esto la CIA también se cubrió de gloria George Ioannides es el tipo que financiaba a los que publicaron el primer documento que os he enseñado el de la primera conspiración que iba a los Estados Unidos que pagaba ese grupo era este encargado y que era también uno de los encargados de la la estación de la CIA en México o sea pusieron al tipo más sospechoso como enlace entre la CIA y la comisión ergo el que seguía desconfiando tenía todos los motivos para hacerlo lo que ocurre es que a estas alturas la evidencia acústica de la que habla está absolutamente desacreditado es que un policía tenía la radio abierta y en la central estaban grabando entonces con el tiempo aparece una cinta que parece que se oye un segundo tirador y los primeros análisis que son los que tiene el HSCA dice que hay un segundo tirador que se oye un segundo disparo entonces lo ponían encima del metraje de la famosa cinta Zapruder y parece que sí que hay un segundo tirador con el tiempo cada vez los años había un montón de informes y a estas alturas ya se sabe que no que es un minuto después y se sabe porque hay una sirena que suena pero que no se oye entonces ha sido un procedo bastante duro pero había gente que tenía todo el derecho del mundo a pensar que existía una conspiración y que había dos tiradores ¿por qué? porque lo decía la versión oficial que se equivocaba pero así y luego llega a la revisión este era un tronado pero vamos de marca mayor entonces unos dicen que él era homosexual pero vamos eso tampoco es realmente importante porque él sí que decía que el asesinato de Kennedy era una conspiración de homosexuales que habían matado a Kennedy porque Kennedy representaba todo lo que ellos no eran pues que en aquella época te acusaran de homosexual y de matar al presidente pues tenía sus consecuencias la verdad te lo pasaron muy mal lo más cojonudo la película el actor que hace es ¿cómo se llama este? no, no el acusado es Lee Tommy Lee Jones que es el que hace The Bernard Show Bernard Show es un hombre de negocios que es verdad que era homosexual había viajado bastante por el mundo y tal sé que es verdad que en alguna ocasión porque había ido de viajes de negocios al otro lado del telón de acero había hablado con la gente de la CIA como todos los empresarios que tal pero la teoría de Garrison de que era un agente de la CIA viene de esta publicación que es una publicación italiana que curiosamente está financiada por el KGB o sea es lo que se traga dentro de la conspiración es una falsa información del propio KGB que es cuando él vincula a Bernard Show con la CIA realmente era una de las mejores pruebas que tenía un recorte de periódicos de hecho el juicio dura dos años son las peles lo disimulan y la deliberación del jurado 24 minutos porque él realmente dice que hay un tal Klay Show cuyo nombre se habla en los bajos fondos que está vinculado a la CIA que está involucrado en el asesinato y él empieza hasta que llega a la conclusión él porque sí bueno por un testigo al que hipnotizan y tal que Klay Show es Bernard Show y entonces al que le cae y todo es por culpa de este testigo Perry Raymond que está absolutamente desacreditado lo habían hipnotizado y tal y nadie yo creo que ni Jim bueno Jim Mars sí pero ni los conspiranoicos se han tomado nunca en serio era un oportunista como ha habido cientos de miles que se presentó en el tema de Garrison es que te puedes tonchar todas las historias que aparecen se le presenta una vez un tío vestido de Julio César diciendo que él tenía las claves de la conspiración y tal y el tío lo recibe y todo o sea que un fenómeno su teoría para que quede claro es que había 14 tiradores están repartidos en 4 sitios uno de ellos metido en la alcantarilla y había de los 14 supongo dos que se encargaban de recoger los casquillos hostia seguro que había una forma más fácil de matarlo porque luego que no entramos aquí todo lo que pasa en el hospital si a Kennedy lo matan como fruto de una conspiración su médico forma parte de la conspiración porque es el que insiste en que la autopsia según la ley la autopsia se tenía que hacer en Texas y él es el que cuando el servicio secreto que casi tiene que sacar las pistolas del quirófano se llevan el cadáver para que hagan creo que es en Washington la autopsia él está a favor de que se lo lleven ergo si hubo una conspiración él también está Kennedy estaba bastante perjudicado de salud le podía dar ahí una doble dosis lo que quiera o yo que sé o ir a un tío y tirarlo en la ducha y decir que se había resbalado no haces esto este documento es cojonudo está un poco exagerado por los conspiranoicos pero que es verdad y es de donde viene el concepto de la teoría de la conspiración como algo objetivamente malo la teoría de la conspiración o la teoría conspirativa como llaman los que tienen estudio realmente más que de Karl Popper yo deduzco que es del que tradujo Karl Popper al castellano y Karl Popper sí que decía que el régimen comunista y el nazi tenían en común que se basaban en una teoría conspirativa y ahí realmente donde nace la la expresión esto es un documento real que se conoció gracias a que unos conspiranoicos lo pidieron a través de un folla que la palabra hace mogollón de gracia porque las tonterías hacen gracia en todas las culturas lo pidieron y salió entonces aquí lo que dice más o menos es en el año 67 más o menos la época de Garrison cómo enfrentarse a un tío que no se cree la versión oficial y entonces aquí es donde es donde empiezan a decir que asociar un teórico de la conspiración a un chiflao es verdad que este documento es el que hace que ahora teoría de la conspiración se hacía síndrome de chiflao yo creo que no pero sí que es verdad que contribuye este documento se envía a las estaciones que es como funciona se envía a las estaciones del extranjero porque la CIA al principio en territorio americano no puede trabajar y la gente que lo recibe tiene el encargo de si puede contactar con periodistas locales y transmitirle las instrucciones entonces aquí le da unas pautas para rebatir todos los argumentos que pueden dar y es donde yo no sé si lo hicieron voluntariamente pero es verdad que sí que aquí ve lo del teórico de la conspiración como un chiflado es verdad que esto sale aquí no se ve bien pero el departamento de operaciones psicológicas me parece un poco rebuscado o sea que realmente pero sí que es verdad que hay una intención de intentar desacreditar a todo el que no acepte la teoría de la conspiración y es verdad que algo tuvo que ver pero si entráis en internet en las páginas que entro yo que son finas veréis que lo ponen como si fueran ahí los 10 mandamientos realmente está exagerado es verdad que la CIA contribuyó pero no creo que fuera esto es más o menos como es el el asesinato aquí está Oswald que es de donde dispara para primero aquí dispara ahí el primer disparo hay quien dice que es el primero el primero da aquí se pierde la bala nunca se recupera segundo es el que hiere a los dos que ahora veremos el vídeo y el tercero ya cuando le revienta la cabeza aquí está el famoso montículo de césped y bueno de lo veis que es el que le dispara cuando explota la cabeza y dicen que le dan por delante en teoría disparan de aquí luego está ya eso pues toda la banda de asesinos unos dicen que había uno aquí otros dicen que había uno aquí otros dicen que dispara aquí pero yo esta nunca la he entendido de verdad que cojones por aquí bueno si es verdad es que no se entera nadie porque sí que se ve cuando hacen el giro y no se entera ni el tato debe ser de las 400.000 balas esas que decíamos antes que nunca aparecieron entonces realmente sí que se sabe que Oswald disparó por aquí aunque nadie vio a Oswald ni disparar ni ahí refugiado pero sí que están los que están aquí en esta ventanita que no aparecen cuando a los primeros momentos del asesinato son los que dicen que han oído disparos desde arriba que han oído tres disparos y que han oído caer dos casquillos luego aparecen los dos casquillos entonces bastante probable que dispararan por ahí luego siempre se ha dicho no porque el rifle era una mierda pues tampoco era tan mierda si lo llevó a matar sería normalito de Ikea ¿no? pues funcional un rifle funcional para matar ya está para eso están que si no daba tiempo pues depende cómo lo cuentan al principio decía que había el primero y el tercer disparo había habido seis segundos ahora la cifra ya se acerca más a los diez y tal pero vamos se han hecho un montón de reproducciones depende que lo ha pagado hay documentales que se ve que no se puede otros que se puede pero vamos queda bastante claro que sí que bueno que sí que es verdad que el tercer disparo que es el que debía ser el menos certero es el que precisamente le revienta la caída y que el tío aquí lo tenía por aquí mucho más a tiro y el tío era más eso pero no dispara como dato curioso que porque todo lo de Oswald es precioso el tío se lleva solo cuatro balas que vas a matar al presidente pues hostia llévate una caja por respeto por respeto porque es una coño un asesinato low cost pues no mátalo ya de puta madre y entonces a ver entonces aquí está no sé si habéis sabido la famosa teoría de la bala mágica porque es tan importante la trayectoria que hacen las balas porque si está claro que Oswald dispara la primera bala y falla la segunda bala hiere a dos personas y la tercera le revienta la cabeza si la segunda bala hace este recorrido imposible por narices tiene que haber un segundo tirador es imposible que haga esta trayectoria la verdad esta es una de las teorías que esa bala y no tan exagerado que ya la comisión Warren plantea muchos problemas porque nadie tiene claro como una bala puede atravesar el tatatat y llegar hasta ahí que luego le das la atraviesa mucho entonces hay dudas ¿cómo se resuelven las dudas? según la disposición si los pones así va recto entonces ahora que se han hecho reconstrucciones si los pones a los dos juntos si que se ve claramente que es una única bala ya la se ve muy bien en el vídeo es como que es el que lo atraviesa entonces no es imposible que fuera una segunda bala y de hecho como nunca ha aparecido bueno según dos tiradores hemos visto que había tres pero vamos tampoco se lo creen entonces la bala si que realmente si los pones así si que pudo hacer esa trayectoria o sea la teoría de la bala mágica que obliga a meter en la ecuación a un segundo tirador está ya un tanto denostada y ahora os he traído una de las mejores versiones del atentado de Zapruder que yo espero que se vea bien y entonces lo vemos primero y luego lo vuelvo a poner explicando lo que hay lo que tiene interesante está tratado para que se vea mejor normalmente no lo veréis tan chulo lo hizo este tío por si le queréis hacer un me gusta primer tiro vaya ya que hostia ha mandado tranquilo hombre boom ala por listo yo me voy yo me voy quieta parada ala acelera y se pira ¿no? vale esto con el Zapruder que triunfó para ser un vídeo de primera es de los mejores entonces hay que reconocer que hay cosas que a estas alturas parecen entera pero no están del todo claro aquí lo vemos más lento para que me dé más tiempo a esplayarme va la moto hostia a ver si aquí ya quedan 10 estamos ahí luego también hay un problema si cuando corta no sé qué tal boom entonces probablemente el primer disparo es sobre este momento ¿no? a ver si hay que fijar aquí boom pero no se ve mucha rima fijaros bien ya están los dos moviéndose es decir ay ay que me han dado pues anda que a mí a mí más pero tú eres el presidente tú gobernador si el atentado consiste en dispararles a los dos que a este no tenían por qué matarlo pero hay dos tiros es un atentado complicadísimo porque todo lo entramado consiste en que los dos disparen a la vez tú dices hostia qué complicado y luego no tiene tampoco mucho sentido matar al gobernador que la verdad no pinta mucho en la historia pero vamos entonces ahí sí que se ve que es una misma bala sobre todo eso porque los dos reaccionan a la vez entonces ¿qué ocurre? hay una grabaciones de ese día hay varias algunas que no se han recuperado pero hay una que era la de Osville Nicks creo que era que esa es la más famosa ¿por qué? porque si hay un segundo tirador cuando le revienta la cabeza aquí se hace el chiste pues ya sabemos que fue lo último que le pasó por la cabeza a que le dio una bala jajaja siempre hago el mismo chiste entonces si aquí le revienta la cabeza probablemente el tirador estaría aquí que es lo que se conoce como el famoso montículo de hierba resulta que esa cinta existe pero o casualidad esa cinta el original se ha perdido que la verdad es que es mucha casualidad que una cinta que podría aclarar el asunto se haya perdido entonces yo la he conseguido ¿cómo? la clave está en Youtube se ha perdido el original pero la copia ahora la veréis se ve de puta madre existe a ver si se ve aquí ¿puedo de qué? existe desde tal y se ve como veréis de pitufa no sé a ver si mira a veréis ay ay aquí a veréis no se vaya señora ahí tenía que estar en la sesión a ver si vuelve a salir ahí es que no sé el ángulo que veis en eso porque realmente si hubo un asesino tenía que estar aquí para que le vuele ahí la cabeza pero es ahí ahí no se ve nada y esta cinta que ya te digo está en Youtube está en todos sitios curiosamente nunca la sacan pero no hay ningún misterio la verdad es que al perderse los herederos les metieron un juicio al gobierno y creo que ganaron y se llevaron ahí dinerito para tapar agujeros no el de la cabeza pero vamos como se suele decir entonces es curioso este vídeo se ve que cuando dice no es que hay una sombra y aquí no hay nada y se ve claramente hombre y esto es todo más o menos para entender el tema de la conspiración hay 100.000 teorías sobre todo que no hay una teoría alternativa puede que hay otros casos que no se sepa o por ejemplo ahora estos días se habla porque va a ser la ruina el grupo Bilderberg el grupo Bilderberg hay parte de la narrativa que es totalmente cierta es que vengo por la cerveza porque las ponencias suelen ser una mierda y se de lo que hablo lo de Bilderberg pues hay cosas que son verdad y ahí sí que hay exageraciones y tal pero tiene dos cosas que más o menos pesan evidentemente ni hay iluminati ni tal pero más o menos pero aquí es que no existe nada que se le parezca a una teoría alternativa no es que cada uno ha ido cogiendo los elementos que le da la gana y ha ido construyendo su propia teoría y al final hay ideas y a ver si el asesinato era en realidad una estratagema para vender libros porque mucha gente hay muchos de los libros que es que no tienen ni pies ni cabeza hay cosas que sé que tienen más sentido sobre todo lo de México que si queréis no lo explico pero es una cosa muy particular pero realmente veis que con la información que hay y todo eso a estas alturas no hay nada que haga pensar que el hija del libro fue otra cosa que un loco que esa misma mañana decide matar al presidente casualmente sabemos un dato que habla mucho es que él cuando se va a México quiere irse a La Habana para volver a Rusia porque él ya había desertado una vez a Rusia cuando él está haciendo el viaje hacia México es cuando se sabe que Kennedy va a visitar Dallas por lo tanto si le hubieran aceptado el visado en La Habana y hubiera podido ir hasta Rusia él hubiera podido estar en Dallas para matarlo pero se supone que él llevaba años planificando el asesinato lo mismo semanas antes de que se anuncie el recorrido de Kennedy por Dallas él va a buscar trabajo él pide tres trabajos y en ningún sitio le cogen una amiga de su mujer conoce un tío que sabe que está contratando llama y son los de la librería donde él trabaja cuando se puede trabajar en el sexto piso curiosamente él acepta y un día ve que va a pasar Kennedy por debajo de su cara y probablemente es en ese momento cuando decide que lo va a matar él ya había intentado matar al general Walker que era un político ultraderechista y había fallado por milímetros su mujer lo sabía y nunca había dicho nada pero aquí ese día le deja el anillo de boda le deja creo que dinero encima de la mesita va con su amigo que le recoge en coche se lleva como si fuera un bocadillo chorizo el rifle al trabajo y va y le pega un tiro al presidente y no hay más de más entonces es muy bonito buscar y que hemos visto que sí que es verdad que hay cosas que le puede reprochar a la CIA que si rasgas y tal no es descabellado por ejemplo que la CIA sí que te hubiera fichado más de lo que parece a Alejandro y Oswald pero no pero más por el tema de los grupos castristas anticastristas que por el tema para utilizar un asesinato porque cuando hay uno que es de Senko que es un ruso que deserta él ha tenido acceso a todos los dosiers de Oswald en Rusia y entonces cuando lo están cuando lo están interrogando él siempre lo dice que Oswald no tiene nada que ver y que cuando ellos leyeron en los periódicos que el asesinato de Kennedy había sido Oswald no se lo podían creer es imposible que haya sido él porque este tío es que era tonto hasta decir basta y nunca le creyeron por eso hay 800.000 pruebas que dicen que evidentemente actuó solo ¿qué ocurre? que no tienen magia porque es un loco sube, mató al presidente no tiene gracia la mafia del petróleo la CIA no sé qué y tal te da para mucha vidilla y por eso la mayoría de libros son conspiránicos películas hay dos hay una muy chula que se llama Acción Ejecutiva que curiosamente el guionista es Dalton Trumbo que no habéis visto la película pero un tío muy significado políticamente película muy chula ha dado pie a películas pero a día de hoy hasta los de Mary Ferrell que es donde se citan todos los conspiranoíos lo dicen no va a haber una pistola humedante está todo el pescado vendido se habrá un poquito más de cosas puntuales pero no hay nada que sorprenda ya dicho esto ahora es que nos hace el intermedio os pedís ahí unas birras y podéis preguntar luego lo que queráis si tenéis alguna pregunta para Javier seguro que la va a contestar mal porque esto creo que le ha pagado la CIA por hacerlo hoy estaba pagado por la CIA normalmente es Monsanto quien paga pero hoy ha sido la CIA hay que decir que esto lo retransmite la NSN Streaming así que llega apuntando nombres va a preguntar preguntar facilitas ah pues más birras yo tengo una pregunta cabrón a ver procede mi pregunta es nos han vendido que ha sido Lichard y Orban básicamente porque pasaba por allí vale pero el problema está en que luego mata a Lichard y Orban otro que pasa por allí también es decir hemos matado a un presidente con unas consecuencias brutales que luego puede que a posteriori se haya hecho como el presidente más herido de la historia de Estados Unidos prácticamente porque lo mataron bien vale te compro eso pero como es posible que fuesen dos asesinatos por casualidad tan cerca como uno del otro en este pues por increíble que parezca fue así que es uno de los problemas porque el problema de estos dos asesinatos consecutivos es que no pesan no puede ser que alguien mate al presidente del país más poderoso del mundo por lo menos que ha salido hace poco de airoso de un pulso a muerte con Rusia en el tema de los misiles que hay en Cuba que le cuesta a a Khrushchev le cuesta el puesto y todo eso le ha ganado la partida de ajedrez es un tío que tiene una serie de ideas más o menos novedosas otras son más de lo mismo y llega un chiflé y lo mata pero es que luego llega otro chiflado y lo mata él también pues por extraño que parezca ocurrió así la gente claro le falta y de hombre tiene que haber no pesa este asesinato no no pesa es cierto que se espera más épica que más gente implicada más gente tal pero no la hubo y en otros casos sí en el caso de Olof Palme no se sabe quién lo mató y sí que se sabe que ha habido más gente que tuvieron que participar en los servicios secretos exactamente quién cuándo y cómo ha sido pues no está tan claro pero aquí no aquí llega un momento que precisamente por la presión de los conspiranoicos de la época que consiguieron una cosa que no se les valora por eso lo de ser conspiranoico es bueno y es malo o sea tampoco es siempre malo gracias a esta gente y curiosamente a los ufólogos de la época es por las que yo quería diría más casi por Kenny cuando Lyndon Johnson aprueba la ley de la famosa FOIA la ley de libertad de información es decir que tú puedas pedirle a tu gobierno un documento que no esté clasificado por algún motivo concreto y te lo tengan que dar las leyes de transparencia que ahora están llegando a España nacen de esta gente de los que no se creyeron la verdad oficial y como hemos visto tenían motivos más que de sobra y los que se creyeron los que le decían al principio había una parte que era un engaño y se lo tragaron ¿qué ocurre? que al final cuando ya prácticamente se sabe todo lo que queda es eso dos chiflados uno porque quería llamar probablemente la atención y el otro que tenía un esto de striptease que tampoco es que fuera particularmente partidario de Kennedy era un tío le llamaban Sparky como se llama el llama no es una llama chispa porque era un tío que cambiaba de carácter en un segundo estaba todo simpático y te comías un guantazo de un tío absolutamente impredecible que lo presentan como con grandes conexiones con la policía es verdad que él tenía amigos en la policía y tal y en la mafia también es verdad pero que era un tío que era un auténtico bocazas un tío impresentable que luego aparte lo mata se va volviendo cada vez más tumbado y de hecho una cosa que se acaba en las tomas la versión de JFK la versión del director y no hay ya las tomas que nunca se incluyeron es cuando él dice que se lo lleven a Washington que él quiere declarar en Washington porque sabe lo que está pasando y sólo hablará en Washington en ese momento el tío se cree como es judío que están asesinando a judíos en la calle por su culpa por haber matado a un cristiano y que ha provocado una guerra religiosa ese es el nivel de Jack Ruby a las pocas semanas de matar al otro ¿qué pasa? que si empieza a contar todos estos mini detalles o que el tío se va a hacer una transferencia para una de sus trabajadoras y se lleva a los dos perros en el coche pues ya no queda tan conspiranoico tiene que ser que está todo pensado que alguien le avisa el tío llega corriendo sube y le pega dos tiros pero curiosamente lo que pasó un tarao mata al presidente y otro tarao mata al tarao y ninguno de los dos tenía nada que se pareciera excesivamente a un motivo a un Ruby decía que era para ahorrarle el juicio a Jacqueline Kennedy pero vamos podía haber dicho eso como cualquier otra cosa pero por lo visto es lo que ocurrió es que yo también estoy bastante sorprendido porque es la misma pregunta que has hecho tú es decir a mí esa acumulación de dos casualidades para matar a un presidente de la importancia que tuvo Kennedy en la historia de Estados Unidos me parece raro y si se aplica todo lo que se refiere a aquello de que un accidente no puede ser nunca casual que si no que siempre es causal no puede ser ninguna causa pero esto es de otra naturaleza y seguramente yo creo que se ha visto otra vez la exposición que tú dices con una parte al final bueno al principio y luego al final que no hay otra que no hay más cera que la que arde y que todo el pescado está vendido que verdaderamente no hay más que rascar y que lo que al final cuando pueda parecer increíble hay un loco que mata al presidente y otro loco que mata que mata al presidente pero sin embargo tú has apuntado mucho la idea de que gente que le tenía por su organización y algunas estatales como son la CIA como es el FBI otras de tipo mafia y de anticastristas de allá de Florida y es una película de un libro que se ve bastante claramente pero acabas de dar un dato que es interesante es decir la actuación del presidente respecto de la crisis de los visibles dejó bastante tranquilizado al país e incluso a todos a elementos de extrema muy de derechas que podían querer censurar el comportamiento de la flojedad con que estaba actuando el presidente respecto de Rusia y bueno no se me ocurre nada más que preguntarte sino insistir en mi perfecidad que un magnífico de esta envergadura habiendo tantas tantas organizaciones y tanta y tanto tanta gente interesada encargárselo como pudo ser resultado de un fuego de casualidades como pesad digo que abundo en lo que han dicho estoy solamente solfreno y realmente es curioso pero todo apunta que fue así pero es lo que te he dicho hostia es que como puedo ser pues eso la mafia es verdad que le tenía más ojeriza al hermano tema es verdad que él tenía una relación que él con la ciudad cuando pasa lo de Bahía de los Cochinos que le consideran y en parte con razón que es un traidor que los ha dejado con el culo al aire sí pero por ejemplo de los planes de asesinar a Castro Robert Kennedy dice que estaba al tanto y alguno los había aprobado él o sea que también pero es curioso que es verdad y al final está toda la gente con ganas de matarlo llegó un chiflado se adelantó a todos se suele decir que a veces se dice que no podía matar a Kennedy porque no no sabía disparar y tal pero han comentado mucho sobre Oswald él había sido marines eso y él el problema es de si era un buen tirador o un mal tirador él era un tirador medio alto para los marines pero lo sacas del contexto de los marines y era bastante buen tirador o sea no era aún fuera de serie es verdad el rifle que tiene es una caspa el tío vivía con cuatro duros el tío el rifle que se compra es el más barato que hay o sea él no se compra un mega rifle es el segundo asesinato con rifle que hace no se compra ya pues si te vas a pescar todos los domingos pues ahorras y te compras una caña buena pero este tío que ya le está pillando el rollete a los asesinatos no le llega los posibles para comprarse un rifle decente entonces se compra este libro que además es que esa mano es una cosa casposilla y todo y es verdad que encima probablemente tuvo la suerte de que el tercer tiro es el que el que realmente le enfila y es el que mejor le da y él cuando dispara o sea al principio tiene que estar en una posición relativamente incómoda y cuando baja por la calle antes lo había tenido mucho más a tiro y casualmente le da no sé como paralelismo no sé si sabéis como empezó la primera guerra mundial el atentado al duque Ferdinand ahí están le están esperando en un pasillo le tienen una bomba falla bum 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 no sé cuántos tíos es un estarifo de atentado que no va a ningún lado se va a ver por la tarde el Ferdinand y señora al hospital cuando salen del hospital van en el coche se equivocan de dirección no tenía marcha atrás del coche sale el chofer tenían que hacer a mano no sé qué en esos momentos sale uno de los de los asesinos de los terroristas sale de una charcutería que queda de lo más mundano se los encuentra dispara y de un tiro mata a los dos y a partir de ahí empieza la primera guerra mundial en un momento en el que Europa está conociendo un nivel de desarrollo y de progreso que era absolutamente impensable pero entran en juegos de alianza y tal y Europa se ve metido en una guerra que la segunda sí que tiene un sentido pero la primera no solo es absurda en el motivo original es absurda en el desarrollo que se pasan prácticamente toda la guerra en unas trincheras haciendo auténticas carnigerías que al final no sirve para nada es tan cutre la primera guerra mundial que encima acaba con un armisticio y eso hostias que sois tontos hasta para eso y todo empieza porque el tío al ser de la charcutería después de ir intentando matarlo por la mañana se los encuentra al salir y dispara y todavía ese debate si el tío era un as de la puntería o si tuvo suerte no se sabe pues esas cosas curiosamente pasan sí, dos cosas primero el asesinato del hermano de Robert Kennedy ahí que que se sabe y lo segundo un apunte sociológico hablando con un amigo mío que hemos puesto lo matan en Texas que es el estado que fue independiente que hay independentistas aunque sean cuatro gatos ya a lo mejor puede haber algún trasfondo sociológico que un personaje como Oswald a lo mejor se ha sido de Pensilvania no se puede matar al presidente a lo mejor se ha estudiado algo sí que es cierto que lo de Texas era un libero de ultraderechistas un eso pero es casualidad que es que Oswald no es un ultraderechista ni siquiera es un ultracomunista porque él cuando va a Rusia a los primeros meses porque luego los documentos ya se ha tenido acceso y está en el libro este de Norman Miller está ahí bastante bien contado tío al principio es la novedad el americano que ha desertado que todos los años desertaban 15, 20 y tal luego cuando el tío deja de ser una estrellita se aburre y se quiere volver o sea hasta para desertar es cutre que es un es un tipo así entonces yo creo que si lo hubiera pillado en otra ciudad y lo hubiera pasado por debajo hubiera disparado aparte de de que es verdad que que Texas era un territorio ultra ¿cuál era la otra pregunta? de Robert Kennedy es curioso porque el Sirkan siempre ha dicho que nunca se acordó de del asesinato en sí también hay cosas que no están claras como por ejemplo el número de balas que se dispararon cómo se dispararon si es verdad si porque él él está le dispara desde adelante entonces dice no se da la vuelta y por eso pero realmente le entran desde atrás hay unas fotos de dos cosas que parece que son balas que han dado en la pared y que luego eso lo arreglan entonces sí que parece además que él días antes ha estado ahí acompañado de otras personas está la famosa señora del traje de lunares que nunca aparece es raro tampoco es impensable que fuera otro chiflado en el puede que hubo una conspiración en el sentido que más gente le ayudara porque realmente una conspiración es curioso pero una conspiración no no es que mucha gente planea un crimen si se planea un crimen y participan 100 personas y las 100 personas son necesarias para cometer el crimen entonces no es una conspiración pero si uno de ellos se lleva yo que sé a su sobrino para que aprenda el oficio y no pinta nada ya es una conspiración porque hay uno que ya no es necesario entonces y es así de curioso o por ejemplo hay muchos tipos de conspiraciones en Estados Unidos unas tienen más sentido que otras en el tema de las drogas por ejemplo un tío iba a pillar costo bueno o crack a la esquina y les podía caer una pena de conspiración al camello y al drogadicto porque aunque no se conocieran entre ellos y no hubiera ninguna relación más que la estrictamente comercial los dos sabían que estaban participando en ese momento en un mismo crimen entonces si eras negro te podían condenar por conspiración si eras blanco era más difícil pero eso o las leyes de conspiración se aplican mucho en la época del movimiento obrero también se aplica mucho porque lo que legalmente es una cosa que nadie se ha molestado pero legalmente las leyes de conspiración nacen de los que se llaman los códigos de negro son las leyes contra los esclavos es una cosa muy curiosa que nunca sale en ningún sitio pero pero o sea si las primeras se dan barbados cuando Inglaterra empieza a colonizar Estados Unidos en las colonias es un terreno pantanoso desde el punto de vista legal entonces la esclavitud está prohibida en Inglaterra entonces la solución que llega creo que es en barbados la primera es decir hostia pues los esclavos son herramientas y los declaran herramientas no son personas entonces se les empieza a considerar herramientas y ya tienen otro estatus entonces el problema del esclavo es que era muy desagradecido porque le pagaban el viaje le daban de comer igual una vez al día le daban pues unos pantalones al año y tal cual y el tío estaba ahí con trabajo asegurado no sé qué en Estados Unidos en donde fuera o en el Caribe y cada equis tiempo les daban las voladas y le pegaban fuego a la plantación entonces necesitaban unas leyes para ir contra ellos que curiosamente les humanizaba o sea porque ya no eran herramientas sino que ya les empezaban a tratar como seres humanos es una cosa muy curiosa entonces eran leyes en los que se anticipaban al crimen como en la película esa de Tony entonces lo que se hace es que la intención se convierte en la base del delito entonces como es evidente que todos están pensando como mínimo en quejarse la puta madre del amo y a partir de ahí a pegarle fuego quemar la hacienda y todo eso entonces ya solo la intención era el delito y así es como empiezan los delitos de conspiración que ya el crimen porque en España no es así el crimen no es llevar a cabo la conspiración sino el crimen es planearlo hasta el punto de que ahora en Estados Unidos es el doble o sea te puede caer por conspirar o sea por planearlo y por cometerlo en España no y nacen de ahí entonces son un tipo de delitos muy curiosos porque lo que castiga es la intención y hay una forma de adelantar entonces también luego hay leyes que para acreditar la intención necesitas dos testigos claro y tú tienes a tres esclavos quieres acusar a uno a los otros podéis elegir muerte lenta o acusáis a este y a lo mejor hasta coméis dos veces al día uno pero dos veces pues entonces las leyes de conspiración como han llegado a meterse en el sistema americano es muy curioso lo importante no es si hubo conspiración desde el punto legal que eso ni la comisión Warren ni el HSCA entran ellos lo que dicen el problema es tuvo cómplices y si los tuvo quienes fueron por otra cosa si su mujer hubiera sido cómplice no hubiera sido una conspiración porque el matrimonio se considera una unidad pero si por alguna extraña volada en lugar de comprar el rifle por correo se lo hubiera comprado una persona que más o menos uy este tío me da mala vida seguro que quería el rifle para algo raro a lo mejor hubiera sido una conspiración sin que el que vendiera el libro el rifle supiera nada de las intenciones del otro entonces el concepto si conspiración tampoco es tan importante lo importante es si participó con alguien y quien fuese alguien las conclusiones desde las alturas es el solito él tenía un hermano y un hermanastro y eso es de la lista esa de los 103 donde aparece tú fíjate que la famosa lista de los muertos por casualidad Ruth Payne es la mujer que acoge a Marina que es la mujer de Oswald ella es la que la acoge en su casa y ella es la que hace la llamada al tío que tiene a que luego va a contratar a Oswald allá por ejemplo no la han matado en la lista de los asesinados tampoco está ninguno de los escritores que han escrito libros defendiendo la teoría de la conspiración la teoría lo de los asesinatos hay gente claro un determinado universo es normal que haya cosas raras la lista de los muertos en extrañas circunstancias llega hasta los años 70 después después del segundo de eso e incluye a mucha gente que defiende la teoría de la conspiración yo me refería por ejemplo al hermano otro hermano murió en un accidente a ellos en un familiar cercano pero eso que tuviera relación con eso él no se hablaba con el hermano tenía cierta relación pero muy poca y el hermanastro yo creo que prácticamente ninguna entonces aunque hubiera aunque es verdad que puede ser que muriera en estas circunstancias prácticamente no tenía relación con nadie ni con su madre que es la que luego sale a defenderle con un accidente porque el hermano Robert sí que desde el primer momento sabe que ha sido su hermano nunca nunca lo rebatió es curioso por ejemplo a la mujer de Oswald la gente le mandaba cheques y nadie la mató y ella podía haber sido yo me refiero a Kennedy ah perdona si a Kennedy si lo mataron la familia de Kennedy ah lo de Kennedy hay mil historias de si los mataron sobre todo a Robert y todo eso yo creo que como eran tantos tenían mala suerte yo no lo sé realmente una familia puede ser sí al otro sí ese fue mucho más reciente también fue también un accidente una avioneta y tal pero también ahí son a las 5 o 6 años las condiciones se ven que eran las mejores y tal la verdad es que no han tenido mucha suerte luego otro tuvo un accidente ahí se mató su amante y tal la verdad es que no han tenido mucha suerte pero el tanto como acabar con ellos yo creo que no vamos yo por lo menos no he tenido nada que ver cuando se comete un magnicidio o un asesinato de estos políticos es así para conseguir algo no sé abrir lo asesinaron y eso quitamos el apoyo de la madre de esa polla y a poso 12 pues entrar más fácilmente el presidente de Ruanda nos lo cepillamos en el avión él y a dos o tres más que van por allí y ya entramos a dar los machetes y conseguimos estar aquí que la política de Estados Unidos cambió con el presidente que también lo mató aquí si se acepta digamos la teoría lo vemos desde el punto de vista de que fue la CIA y todo eso sería en relación con la política internacional nos dicen por ejemplo que es verdad que cuando Eisenhower deja el cargo ya habéis visto el discurso él advierte sobre el complejo político militar el famoso triángulo de acción industrial político militar y tal que se está haciendo demasiado poderoso y que es con un poco y un poco y un bastante con el poder en la sombra en Estados Unidos él es su heredero y por un lado pues pudo ser la mafia la mafia no tenía el poder y aparte a Sam Yankana fue una de las primeras personas a las que se le puso un micrófono durante años y tal y nunca se le grabó nada diciendo que él había participado que ellos habían participado en el asesinato una de las teorías es Vietnam lo de Vietnam forma parte del mito de Camelot cuando llega Kennedy al cargo hay unos 900 no eran observadores eran asesores cuando él muere hay 1600 es verdad que el mes anterior ha retirado a 1000 dicen que él tenía planeado es verdad que había planeado retirar a todos hasta 1965 eso dependía de cómo iba a ir el problema en el norte un mes antes de que él muera hay un golpe de estado facilitado con toda seguridad por la CIA contra el será go titén o algo así no me acuerdo sea el presidente contra el presidente que luego lo acaban matando probablemente en contra de su deseo lo de la asesinato lo de de ponerlo estaba claro porque el sur empieza a negociar con el norte con Ho Chi Minh entonces empieza a negociar una fusión que es lo que no quería Estados Unidos porque entendían sin que nadie sepa por qué y sobre todo ahora que era la famosa teoría del dominio si caía Vietnam que era absolutamente un país olvidado salvo por los franceses que era Indochina y que los estaban acribillando a eso pensaban que si caía Vietnam caerían todos los países y todo el sur estereo-estrático se haría comunista no hay nada que haga bueno es verdad que él eso manda 1600 luego retira 1000 ¿qué pasa cuando el norte intenta negociar con el sur que hubiera pasado pues el clásico what if no hay ninguna razón así sólida para que digas alguien querría matarlo un presidente general cuando llega al poder sabe lo que hay y eso de el amigo de los niños eso es como cuando dice no Pilar Botín una señora hecha a sí mismo Hortensia Roach toda pues eso es la misa los periodistas como yo tenemos que comer caliente una afición pues somos un poco exagerados a la hora de hablar de nuestros superiores no quiero aprovechar para porque claro hay toda una línea que tú has empezado exponiendo de a lo largo de la historia había habido grandes personajes que habían sufrido un atentado que otros habían matado como decía alguien por aquí pues siempre buscando unas consecuencias y yo bueno aprovecho porque es algo de lo que se ha hablado mucho es decir que lo de la ¿cómo se llama? la bandera amiga es decir que hay un autoatentado que puede ser el asunto del mail que puede ser el asunto del perjado que puede ser todas esas teorías que en concreto respecto del 11S esa teoría que inicia un periodista francés y que es público y no tiene mucho éxito se le dice es decir todos estos análisis que el youtuber está yendo es decir que es imposible que dos aviones puedan acabar con vamos que destruyan dos torres de esa solidez y de esa capacidad para absorber calor y para absorber impactos por fuerza en definitiva ¿qué es lo que tú puedes decir al respecto? es decir es creíble una teoría de una autoconspiración una destrucción de esas torres y de otras de entorno provocadas como un autoatentado es creíble yo hay tres teorías fue Al Qaeda por su cuenta dos lo organizó la administración Bush tres la administración Bush sabía que algo iba a pasar y dejó que ocurriera yo solo digo de las tres yo os quito un montón de esto y tengo también se le ve 40 más de las tres teorías la más fácil de defender es que el gobierno sabía que iba a pasar algo y dejó que ocurriera que yo no sé si es lo que finalmente pasó pero de las tres la que yo tendría más fácil de defender y te digo puede tener del 11S 20 libros en casa me los he leído desde Crossing de Robicón los de Griffith o sea todos The Big Wedding pues algunos absolutamente abyectos y otros muy interesantes y los ellos desde el principio para mí si tuviera que defender una la más fácil sería que sabían que iba a ocurrir algo y dejaron que ocurriera lo que no sé es si estoy en lo cierto entonces es descabellado pensar que dejaron que ocurriera a mí descabellado descabellado no me lo parece me parece más descabellado pensar que Bush siendo como era un personaje pintoresco por no llamar un hijo de puta esférico hijo de puta lo mires por donde lo mires no 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 tenía nada que ver o en el sentido es mintieron mintieron como bellacos o sea no había ningún motivo para bombardear Afganistán no había ningún motivo para bombardear Irak y devolverlo a la edad de piedra y tenían motivos más que de sobra para de atacar a alguien centrarse en Arabia Saudí porque casi menos dos todos eran saudís de hecho el último informe que vio la luz del 11S y del que se pasó bastante por encima en la prensa la primera vez se desclasificó se llamaba el documento de las 28 páginas era media página escrita y todo lo demás en blanco redactado resulta que eran 29 páginas mira si estaba redactado cuando el verano pasado salió sí que le dieron sus dos días de fama pero es un informe en el que se analizaba el papel de Arabia Saudí el posible presunto papel de Arabia Saudí en el atentado había tardado 15 años en ver la luz lo había visto única y exclusivamente por el esfuerzo de las víctimas del 11S algunas de las cuales tuvieron que renunciar a las indemnizaciones y se pasó por encima de eso porque a la gente igual que hay algunos que les sabe mal creer que esto fue casualidad les sabe mal pensar que en el 11S hubo muchas cosas que eran mentiras y que ya se saben que eran mentiras entonces se mintieron e invadieron y atacaron a Afganistán sin ningún motivo y atacaron sobre todo que es que no porque lo de Afganistán es un tira que te va que te voy a estar refugio vale y si lo pillamos bien pero lo de Irak es que no tenían absolutamente ningún motivo y lo sabía e inventaron pruebas ad hoc para que la gente creyera que sí que había motivos para eso incluso cuando Valery Palm que es bueno Valery Palm que era la gente de la CIA su marido cuando va y dice oye la trama nigeriana es todo mentira ella que es agente de la CIA la denuncian y al comprometer a ella compromete incluso actividades otras operaciones de la CIA y todo eso o sea en el caso de Irak con una serie de mentiras construidas pero no de casualidad sino los tíos sentados pensando oye que trola contamos hostia di que en en un minuto puede llegar la bomba di que ya tienen armas nucleares o sea con mentiras elaboradas y pensadas o sea no casualidad hay un tío que suelta una exabrupto todo eso con esas mentiras nos llevaron a la guerra de Irak entonces cuando alguien con todas esas mentiras te ha llevado a la guerra de Irak yo realmente como no puedo ver mentes no sé lo que pasó el 11S pero no veo ningún motivo a priori para creérmelo entonces ahí me dicen no es que se estrelló un avión y cayó una caída libre y no sé ya dicen no es verdad que se ha demostrado que eso no fue así quedaron 21 edificios tal como no hay cosas que se han dicho que eran todas mentiras pero hay cosas que se han dicho que eran verdad que lo planeó Bush a mí me extrañaría que se olían algo hicieron un cálculo estratégico una serie de psicópatas que eran los mismos que eran la gente no se acuerdan entonces ellos tienen un grupo de asesores que eran los del proyecto para una nueva América esos son los que antes se llamaba el equipo B no el equipo B el equipo B entonces y ahora sale Sagan que no puede haber una conferencia escéptica sin visitar a Sagan cuando él estaba en cama y empieza a rebotarse los años de edad con todo el tema del invierno nuclear y tiene la faceta más social y más política de lanzarse en contra de la política nuclear de Estados Unidos los que tienen frente son el llamado el equipo B que son Ransfeld y toda la banda de hijos de puta que asesoran años después a Bush son una banda de sociópatas que su argumento era que una guerra nuclear sí que porque decía Sagan una guerra nuclear no se puede ganar usted decía sí 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 que puede ganar porque si queda uno pues coño si es americano hemos ganado entonces aparte no va a haber un invierno nuclear será un otoño nuclear es decir no va a morir todo el mundo morirá pues el 70% eran auténticos taraos los que asesoran entonces ¿qué pasó? yo no tengo ni idea pero lo que sí que sabemos no hay absolutamente la menor duda es que mintieron por ejemplo en la ONU no en el bar me la follé tres veces no no en la ONU mintieron para justificar las atrocidades que han pasado en Irak que como están tan lejos ya ni nos acordamos no quiero hacer chistes con lo de Manchester pero eso es el día a día de lo que sigue pasando todavía en Irak y los coches bombas y eso lo creamos nosotros entonces que digan no no pero estos ya no son incapaces pues chico yo no lo tengo tan claro y puedo estar equivocado pero yo no lo tengo tan claro la última la hago yo quería preguntar de verdad y acuso colegios para eso estoy aquí depoderado claramente las conspiraciones existen y hay conspiraciones eso está claro a veces es difícil saber que es una conspiración y que no pero a mí también me da la impresión de que los conspiranoicos existen es decir que hay gente que tiene una cierta tendencia a ver cosas donde no las hay Oliver Stone que a mí me encantó la película cuando la vi me dejó chafado y dije es una maravilla Oliver Stone no es un pelín así sí luego la película que yo por ejemplo el 11S ha dejado de ser sí él tiene una cierta querencia a a ver el poder de distintas maneras es verdad que donde más conspiración no hay cosas mostradas en esta película y sobre todo que le metió la goma el tío más absurdo de todos que es Garrison es verdad que les y es verdad que hay gente que es lo que se llama conspiración de conspiración por acumulación hay gente que se lo cree todo o sea pero todo es no fuimos a la luna pero si sí que fuimos en realidad se jodió la cinta y ya la habían grabado abajo o sea hay gente que todo lo que bueno el maestro de Vicente al maestro de Vicente no le vale una explicación racional para nada y ese tipo de gente que es muy poca existe solo quieren vivir en un mundo de todos son atentados de falsa bandera todos son los Illuminati todos son los reptilianos y todo eso y es verdad que hay gente así que no es lo mismo y que les gusta y que hay una pseudo industria de la conspiración esto es también cierto o sea hay gente que pues yo que sé Alex Jones que cuando empezó aún tenía cosas interesantes todo para Alex Jones ya es lo mismo o sea ya tiene los guiones de los próximos 25 años escritos no le cabe otra cosa que no sea una conspiración te atropellan te han atropellado de falsa bandera colitis una colitis de falsa bandera es que no se baja ya del burro y le va es una industria de un solo hombre le va a fenomenal y eso pasa pero luego la gente normal pues todos tenemos un pelín de conspiranoico y no hay que avergonzarse como yo que carezco de vergüenza una muy rapidísima o ya nos vamos vale pues muchísimas gracias por venir y que sepáis que Mulet se ha comprometido a venir en octubre ¿no? en septiembre en septiembre o sea que pillaría silla